Bueno, buenas noches a todos, le damos la más cordial bienvenida a aquellos que están aquí por primera vez y a todos los socios de la International Networker Team y a nombre de For Life Research. Es un placer para nosotros compartir con todos ustedes. Y esta noche queremos presentarles una oportunidad, una oportunidad que puede cambiar sus vidas. Así que les recomiendo que abran bien los canales auditivos, que presten atención, porque a veces está nuestro cuerpo aquí, pero nuestra mente está vagando por allá por la luna y los problemas financieros y los niños y todas las cosas que estamos pensando y se nos va a la oportunidad. Esta noche lo que te traemos es una opción, una opción para que tu vida pueda cambiar. Hace cinco años y medio atrás yo estaba en busca de una alternativa, yo estaba en busca de una opción y aquel día mi vida cambió por completo. Aquel día pude ver que había otra alternativa, aquel día pude ver que había otra opción, que había un vehículo financiero que me podía proveer aquello que yo estaba buscando. ¿Y qué era aquello que yo estaba buscando? Yo estaba buscando mayor libertad. ¿Por qué? Porque aunque ganaba buen dinero, por doce años mi vida se había convertido en trabajar, trabajar, trabajar y más que trabajar. Y gracias a esta oportunidad mi vida cambió por completo, así como también puede cambiar tu vida. Aquella noche no entendí mucho, pero sí entendí una cosa, que había una oportunidad, que había una opción, que se estaba abriendo un punto de esperanza que antes no estaba y que ahora estaba. Y desde pequeño yo aprendí de mis padres que cuando hay oportunidades uno lo que hace es que investiga. Y eso fue lo que hice, empecé a investigar qué era For Life, quiénes estaban detrás de For Life, de qué se trataba esta oportunidad. Y empecé a ver tantas y tantas y tantas información, que la información que estaba viendo me impactó de tal forma que tomé la decisión de entrar a este negocio. Y una de las cosas que me impactó de la compañía de la cual estamos hablando en la noche de hoy, que se conoce como For Life Research, dos cosas, que la compañía se dedica a dos tendencias, una es la salud y la otra la salud financiera. Pude ver que la compañía me pudiera dar dos grandes oportunidades, una mejor salud. Pero también pude ver que For Life tenía la receta para una enfermedad que está causando estragos en el mundo. Una enfermedad que es terrible. Cuando esa enfermedad llega al núcleo familiar, produce estrés, produce cuatro, produce depresión. Es lo que se conoce como artritis de bolsillo. ¿Tú sabes lo que es la artritis de bolsillo? Que la mano se pone rígida y no puede entrar al bolsillo porque el dinero está qué? Escaso y comprometido para los gastos, el pago de la luz, el pago del agua, el pago del auto. Y si lo gasta uno en otra cosa, tienes problemas. Pues pude ver que For Life tenía esa gran opción, una gran alternativa de salud financiera a través de un concepto de negocio que se conoce como red de mercadeo. Y uno de los puntos que me interesó cuando empiezo a ver esta compañía es la administración. Las personas que están detrás de For Life. Cuando empiezo a investigar y veo la trayectoria de David Lisenby y Bianca Lisenby, que son los fundadores de esta compañía, me doy inmediatamente cuenta que estas personas tenían una amplia experiencia, tenían más de 27 años de experiencia en estos tipos de negocios y que las compañías que ellos asesoraron las llevaron a ser compañías multimillonarias. La única diferencia con For Life es que por vez primera era su propia compañía. Yo dije, bueno, si para otros lo hicieron bien, para ellos tienen que hacerlo mejor. Me impacta de gran forma el equipo de trabajo que lograron unir. Lograron unir un equipo de trabajo que es crema de la crema en el mundo, tanto en el área científica como en el área de mercadeo. En el área científica es muy importante porque los productos que For Life diseña son productos que van dirigidos a la salud, a la prevención, a verse bien, a sentirse bien, a sentirse con una salud óptima. Y por ende, el equipo científico tiene que ser un equipo de avanzada. También pude ver que no solamente For Life tenía un equipo de científico excelente, sino que también tenía un equipo de mercadeo excelente, lo cual es muy importante. Porque tú puedes tener los mejores productos del mundo, pero si no tienes un buen equipo administrativo, te puede pasar lo que le pasa al 90% de las compañías en sus primeros 2 a 5 años. ¿Qué le pasa a las compañías, la mayor parte de ellas, en los primeros 2 a 5 años? Desaparecen por quiebra, por mala administración. Para que tengan una idea de la capacidad administrativa que tiene ese equipo, en tan solo sus primeros 5 años de esta compañía, de la cual te estamos hablando en la noche de hoy, For Life, según la revista IN500, y déjame explicarte un poquito lo que es IN500 para que lo puedas comprender. IN500 es una revista norteamericana que no tiene que ver nada con For Life. Es una revista que se dedica a analizar las compañías norteamericanas para determinar cuáles compañías son las mejores que están creciendo en Estados Unidos, pero con base estadística, no porque me lo cuente el vecino, ni porque me lo cuente un compañero de trabajo o alguien que esté en otro multinivel que me quiere meter en él, sino con base estadística. Analiza para ser exacto 20.000 compañías, analiza la IN500. Y de esas 20.000 compañías sacan las mejores 500. Pues For Life en sus primeros 5 años, ¿tú sabes en qué posición quedó? Quedó número 15 en crecimiento en toda la nación norteamericana. De esa compañía es la que la persona que te invitó y los socios del International Worker Team te queremos hablar esta noche. Ahora, otro punto que me llamó la atención de For Life y que realmente me impactó grandemente son los productos. Pude ver que la compañía tiene una buena variedad de productos, productos de excelente calidad y que las personas que lo utilizan, sin duda alguna, se convierten en productos del producto. ¿Tú sabes lo que es convertirse en productos del producto? Que cuando tú utilizas algo, que te vienes bien, que te sientes bien, que te ha cambiado tu vida a ese nivel, tú se lo cuentas a todo el mundo. Se lo cuentas a tu vecino, se lo cuentas a tus amigos, se lo cuentas a tus compañeros de trabajo, tú quieres que tus hijos lo utilicen. Y eso es lo que For Life está tirando al mercado. Productos de alta biotecnología. Productos que las personas que utilizan sienten gran satisfacción por los resultados obtenidos. Yo recuerdo que cuando a mí me presentaron esta información, a mí me impactó tan grandemente que yo agarré el teléfono, llamé a la compañía y mandé a buscar dos frascos porque yo quería utilizarlos inmediatamente. Y los primeros resultados los experimenté en mi familia. Yo tengo tres niños, mis dos niños mayores para aquel entonces eran asmáticos. La niña era un caso crítico de asma. Yo estaba en mi casa todo el tiempo con el albuterol, el decadrón, la terapia respiratoria, eso era la orden del día en mi casa. Llevamos cinco años y medio utilizando factores de transferencia en mi hogar. Cinco años y medio que el asma en mi casa básicamente desapareció por completo. La única que está preocupada, ¿tú sabes quién es? La pediatra. Mis niños, gracias a Dios, no han vuelto al pediatra en cinco años y medio. Tengo un bebé que desde los dos meses de edad que yo conocí esta oportunidad le estoy dando factores de transferencia. Ese niño, te soy sincero, lo único que le hemos puesto algunas vacunitas y nunca, nunca después que salió de ahí, ya tiene casi seis años, ha ido un pediatra. Ni antibiótico, ni tratamiento. A la edad que tiene él, mis dos niños mayores habían visitado casi todos los hospitales de Puerto Rico, habían tomado de las azules, de las chinitas, de las naranjas, de los antibióticos que le dan, que se los dan con todos los colores y todos los sabores para que los niños lo tomen por montones. Pues te digo esto porque para mí eso fue más que suficiente en esta oportunidad, porque vi que la salud de mi familia empezó a cambiar inmediatamente. Y para hacerte el cuento corto, lo que he vivido en cinco años y medio es resultado, tras resultado, tras resultado, tras resultado, no solamente en Puerto Rico, en México, en los Estados Unidos, en España, en República Dominicana, en cualquier parte del mundo donde esta compañía ha llevado los productos, la gente tiene una satisfacción grande por los resultados que han obtenido. Pero, ¿qué resultado? ¿Qué producto ha producido esos resultados que la gente está tan contenta con ellos? Pues miren, Forlight tiene las patentes de uno de los descubrimientos más grandes en la historia de la medicina preventiva. Ellos tienen las patentes de los factores de transferencia. Los factores de transferencia no es algo nuevo. Los factores de transferencia ya tienen más de 50 años de investigación. Se han hecho más de 3.000 investigaciones científicas alrededor del mundo sobre los factores de transferencia y se han invertido millones y millones y millones de dólares en esas investigaciones. ¿Y por qué se investigó tanto el factor de transferencia? Porque se consideraba que iba a ser la llave para la humanidad en cuanto a la humanidad.